Mira Hijo de su puta madre Ahí está Abraham, ¿no que no? Es pesada wey Tiene balance pa' todos lados wey No mames te pega, es mejor wey Pa' todos lados wey, tú tienes pa' todos lados wey Ya dispara desde ahorita saliendo Jajaja Espérame, espérame Una, dos, cuatro Dice, una, dos, tres Dale, dale Jajaja 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 Jajajaja hispen Perdeja Oh tanto Jajajaja Alpo No sé, wey, pero estos wey se espantan a medias, wey No sé, wey, pero estos wey se espantan a medias, wey No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, güey! ¡5 kills, güey! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No se mueren, güey! ¡Que los blocos spawnan, güey! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, es que se los merecele se volvieron a recargar, güey! ¡No era increíble, güey! ¡No mames! ¡Aquí se cuesta sacar el chopper, güey! ¡Jejeje! ¡Ya nos matan con la resistencia, una dama! ¡No mames! ¡Ahora nos matan con la resistencia! ¡Vaya, donde haya sacado la nuke en esta madre, güey! ¡Ahora me dais! ¡Ahora te dios! ¡No te dios! ¡Fuck! ¡No te dios! ¡No te dios! ¡No te dios! ¡No te dios! Es que ya vamos aquí a dispararle güey, luego un rato es que... Güey, vamos a estar respondiendo güey, a ver la cara güey Güey, saca la escopeta y verás, vamos a desbarquecharle ¿Qué trae caja de munición güey? Bien, gracias güey No creo poder, no, no puedo güey, está muy cabrón güey, pero si saco otro chomper No quiero ser de su bien, entonces, la escopeta y verás, sí saco otro chomper Lo que a tu, a tu, a tu, a tu, a tu. Como la escopeta, una escopeta, una escopeta y verás, vamos a ir a tener que tener que ser Dime que todo lo que le pega es kill, cabrón Toma, me está bien pasado de verga esa madre Está chido, güey No se va a quedar Concreto de su puta Sí, pues es el que está dando la putiza ¡Ahorita, güey! Te dije que te voy a poner perro, güey. Te dije que te voy a poner perro, güey. ¡No capturen esa madre, dale! ¡No se te paren esa madre, güey! ¡No se te paren esa madre! ¡Sレ paren esa madre! ¿Se la disparan todos al plan? ¡No se le paren esa madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!